Por la tarde Fin de semana de detenciones, de captura de capos y de actores y autores de asuntos relacionados con la delincuencia. Por principio de cuentas ya se da a conocer que un jefe policiaco allá en Pahuila, en Acuña, para ser precisos, podría ser el responsable de la muerte del hijo de Humberto Moreira. También da a conocer la autoridad federal que detiene a un peligrosísimo delincuente, un capo de capos, la ardilla, así se le conoce con este sujeto, donde este hombre se dice que ha sido el autor de más de 300 asesinatos en Tamaulipas. Se dice que también tuvo, podría tener pues vela en el entierro en el asunto de Coahuila, ya que se escaparon 130 y tantos presos también allá en Piedras Negras, que este hombre también podría haber tenido mucho que ver en este asunto. Y otro dato, les digo, fin de semana de detenciones importantes. ¿Se acuerda de Marisela Escobedo, aquella activista que fue asesinada en frente del Palacio de Gobierno de Chihuahua? Bueno, señor César Duarte, gobernador de aquella entidad, pues se puso las pilas, sí tardó un poquito de tiempo, pero eso es lo que necesitamos en este país, que se haga justicia, no importa si se tarda un poco, pero que los delincuentes, las personas que se dedican a delinquir, las personas que le hacen el mal a la sociedad, que sepan, que se den cuenta que hay entidades, que hay lugares, que hay zonas, que las autoridades sí están chambeando y quizás se van a tardar, pero que no van a quedar pues sus fechorías impunes. Le digo, este asunto de Marisela Escobedo llama la atención porque detienen este sujeto, le digo, el gobierno del estado de Chihuahua tiene este sujeto, cuando el hombre andaba en una plaza comercial el fin de semana con su familia, hubiera quitado de la pena. Usted y yo nos debemos de acordar cómo este hombre corretea a Marisela Escobedo con una pistola poniéndose en la cabeza, esta mujer corre y pues no la libra y le da. Le digo, es una imagen que la verdad queda grabada pues para toda la vida, pero este sujeto es detenido, le digo, este autor líder, famoso líder de los cárteles de la droga allá en el norte del país, en Tamaulipas para ser precisos, más de 300 asesinatos le acreditan a este sujeto, la ardilla, y todavía se presenta ante los medios con amenazas, con palabras antisonantes, y luego le digo el asunto de, yo se lo decía la semana pasada, el asesinato del hijo de Humberto Moreira tendría que aclararse de manera rápida, expedita, porque además se ve que fue un asunto pues no de alto nivel, sino fue una cuestión pues de estos elementos de la delincuencia que están pues en pañales prácticamente, y sí, se está presumiendo que el jefe policiaco fue quien tuvo que ver en este asunto. Aquí la cuestión es qué torpes son inclusive para hacer este tipo de ilícitos, y mañana, pasado, pasado mañana, el miércoles, es el informe del gobernador del estado de Nuevo León, donde ya también se dieron interesantes, interesante información sobre el diputado que fue asesinado allá, el diputado panista, que nadie supo y nadie sabe cómo están las cosas, le digo, ayer, el fin de semana, también el procurador del gobierno del estado de Nuevo León ya dio información relevante, así que le digo, fin de semana interesante, donde se dan detenciones, detenciones de valía, detenciones que eran necesarias hacer, y le digo, en este momento Felipe Calderón y el señor Enrique Peña Nieto, se reunieron, en unos instantes más estará dando un mensaje ya el presidente Felipe Calderón, si es que no lo está haciendo ya en este momento, no sabemos sobre qué es, más adelante le vamos a dar información a detalle. En esto y más le vamos a estar platicando en este espacio, ustedes ojalá nos quieran acompañar, lunes 8 de octubre, inicio de semana, inicio de semana, pues así medio tristona, no está haciendo tanto frío como en días pasados, pero ya llega un frente frío en los próximos días, así que ya lo saben, estamos en el último tercio del año, estamos en pleno otoño, y por supuesto los días, las tardes, son así más tristonas, más melancólicas, y pues espero que esto no le pegue a usted en el ánimo, en las ganas, vamos empezando la semana y hay que echarle muchos, muchos kilos. Desde esto y más le vamos a informar.